Un joven artista vive en un mundo post-apocalíptico donde algunos humanos son habitantes de ciudades futuristas creadas con tecnología alienígena, mientras el resto intenta sobrevivir en un planeta completamente deteriorado. Por eso hoy, Landscape with Invisible Hand. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dándome gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza mostrándonos varias pinturas que han sido creadas a lo largo de los años y donde podemos ver el cambio del mundo como lo conocemos. El autor de estas obras es nuestro protagonista Adam, quien suele hacerlas para contar la historia de su vida. A su lado se encuentra su hermana Beth, quien está intentando cultivar algo de alimentos reales para tratar de comer algo verdadero luego de muchos años. Pero de la nada una gran nave espacial se detiene justo frente a ellos, aunque ninguno de los dos parece sorprenderse por esto. En la escuela podemos ver que los alumnos utilizan unos dispositivos especiales para ver una gran proyección animada sobre la historia del mundo actual, diciéndoles que los aliens llegaron a la Tierra para salvarles la vida. Cuando la reproducción termina, vemos que el profesor les anuncia con mucha tristeza que debe dejar su trabajo, ya que será sustituido por los dispositivos ultra tecnológico. Durante la clase de arte, Adam conoce a una chica llamada Chloe, quien tampoco parece estar feliz con su realidad. Resulta que vive en la calle junto a su familia y por eso busca la forma de poder ayudarlo. Al salirse a sorprender al escuchar un disparo, ya que su profesor ha decidido acabar con su vida en la entrada del colegio delante de todos los chicos. Por eso nuestro protagonista decide invitar la casa junto a su familia. En la cena conocemos al padre de la chica llamado Marsh, quien se agradece por la hospitalidad. Pero su hermano Hunter solamente se queja por tener que comer alimentos sintéticos enviados por los alienígenas. En eso Adam le dice que pueden quedarse en el sótano todo el tiempo que necesiten, y al escuchar esto su madre Beth decide regañarlo por haber tomado esta decisión sin consultarle. Pero el chico insiste en que es lo correcto. Días después, los nuevos amigos van al basurero para recolectar cosas útiles que son desechadas por los alienígenas desde sus ciudades flotantes. Ahí Adam le cuenta a la chica que su padre se dedicaba a bienes raíces y una vez recibió la oferta para trabajar con ellos. Pero su padre decidió rechazar el trabajo por no estar de acuerdo con la desigualdad que promueven, y por eso decidió irse a los ángeles en busca de una vida digna. El problema es que desde entonces no ha vuelto a comunicarse con él. Mientras cuenta esta historia, el chico comienza a hacer una pintura de Chloe, y al regresar a casa logra sorprenderla mostrándole el retrato terminado. Gracias a esto, ambos se dan su primer beso, aunque son interrumpidos por Marsh de manera inesperada. Al día siguiente, Chloe aprovecha la hora de almuerzo en la escuela para vender algunas de las cosas que encontró en el basurero, pero la mayoría prefiere ahorrar para comprar cosas realmente necesarias. Así que su idea de ayudar a su familia se complica cada vez más. Por eso se le ocurre la idea de configurar los dispositivos en su frente para transmitir una relación amorosa a cambio de dinero. Ya que los extraterrestres solo se unen entre sí para procrear sin sentir amor o deseo, y por eso suelen pagar a los humanos con la idea de ver cada detalle de sus intimidades. En principio cree que es algo incómodo, pero ella logra convencerlo de actuar naturalmente en todo momento. Así que luego los vemos caminar juntos hacia su primera cita. Todo parece genuino, pero Chloe está muy preocupada para evitar que salgan personas tristes o pobres a su alrededor. Además se siente muy raro cuando el sistema les informa el momento de espectadores y el dinero recolectado cada dos minutos. Luego van a ver una película romántica logrando recolectar más de mil dólares y 400 espectadores que son fanáticos de su relación. De esta manera logran conseguir comida de verdad y sus familiares comienzan a sentirse orgullosos. En todo momento los chicos usan sus dispositivos para transmitir cada instante. Por eso una tarde Adam decide desactivarlos para tener su primer contacto íntimo, pero Sarah insiste en ser productivo. Al mismo tiempo Beth descubre que Marsh y Hunter están usando su computadora para aprender el lenguaje alienígena sin haber pedido permiso, así que no duden en reclamarles. Esto genera una discusión ya que Hunter cree que lo ha dejado en ridículo frente a su hijo. Las cosas se salen de control cuando todos comienzan a gritarse entre sí hasta que Beth decide establecer nuevas reglas por lo que a partir de ahora las familias cenan por separado. Durante el baile escolar podemos ver que Adam está molesto ya que su relación ha dejado de ser natural. En todo momento escuchan sus estadísticas del dinero ganado y Chloe evita hablar sobre sus problemas personales para arreglar las cosas. Entonces nuestro protagonista le dice que esta no fue la intención cuando la invitó a salir por primera vez. Pero aún así ambos insisten en continuar con su supuesta relación para sus espectadores, aunque es realmente evidente que ambos están molestos. A las horas reciben una carta alienígena que está escrita en un idioma desconocido, por eso le piden ayuda a un compañero para traducirla y así descubren que han sido demandados. Sin ninguna otra opción toman un autobús vertical a una de las ciudades flotantes y al llegar son recibidos por un conductor que en tierra solía ser un importante neurocirujano. Pero ahora es un simple chofer de Uber ya que a los aliens les gusta ser atendidos por personas educadas. Al poco tiempo llegan a una cueva donde son recibidos por un extraterrestre que está siendo masajeado por una humana. Él comienza a hablar de su idioma proveniente de ruidos generados por sus tentáculos y utiliza un dispositivo que lo traduce al instante. Así descubrimos que los chicos están siendo acusados de engañar a sus espectadores ya que el título de su transmisión dice que están enamorados pero es evidente que esto no es cierto. De inmediato ambos intentan fingir que sí se quieren pero el alien les responde que la anatomía humana no miente. Por eso les propone devolver todo el dinero que han ganado para no tener que enfrentarse a la corte donde ganarán una deuda tan grande que será heredada en sus próximas 6 generaciones. Entonces Chloe propone comenzar a transmitir con otras personas y el extraterrestre acepta pero a nuestro protagonista le parece una traición ya que él se siente enamorado por ella. El problema es que la chica le dice que vivir bajo un techo es más importante que sus citas dejándole en claro que solo son amigos. En casa Beth lee el contrato que firmaron al iniciar las transmisiones por lo que le aconseja a su hijo seguir adelante ya que los abogados de los extraterrestres son muy poderosos. Después tienen una cena y ahí escuchamos que su hija menor no tiene esperanza de sobrevivir a este mundo. Todo esto la convence de ir a la ciudad flotando en busca de ayuda. En este lugar conoce el hijo del jefe principal a quien luego le explica que existen diversas formas de amor en la vida humana y que el amor de madre es el más poderoso. Es por esto que le propone rehacer el contrato de Adam y al lograrlo decide regresar a casa para contarle a los chicos lo que han logrado. Resulta que ahora debe actuar como esposa del alien Shirley Jr. para una nueva transmisión. Sin perder tiempo se lleva a cabo una boda en la que Chloe asiste con su nueva cita y Beth comina al altar para casarse con el alien que comienza a actuar como el padre de los chicos. Con el pasar de los días vemos que Adam decide ignorar a Chloe por lo que ella comienza a perseguirlo para recuperar su amistad. Pero nuestro protagonista no tiene tiempo para hablar sobre esto. Al volver a casa Shirley Jr. le pide un abrazo de hijo pero Adam le responde con una grosería así que Beth decide regañarlo. Por eso el chico prefiere irse al sótano junto a Marsh y Hunter quienes ven un programa de televisión donde debaten sobre la economía actual. Los tres espectadores dan su opinión al respecto provocando que Hunter empiece a insultar a Adam porque lo acusa de ser un millonario dominante que los oprime desde hace muchos años. Para evitar más confrontaciones Marsh se disculpa con nuestro protagonista aunque le insiste en que a su familia le va mucho mejor que a la suya por lo que su hijo tal vez tenga un poco de razón. Durante la madrugada Adam escucha ruidos en la puerta principal de su casa por lo que decide bajar armado para detener al intruso. Lo sorprendente es que se trata nada más y nada menos que de su padre quien finalmente ha regresado. El hombre confiesa que el motivo por el que tardó en regresar es porque estaba esperando a tener algo bueno para contarles pero lamentablemente nunca sucedió. Aunque en todo momento ha luchado por conseguirlo. A pesar de esto el chico lo recibe con una sonrisa ya que se siente feliz por verlo de nuevo y le cuenta que las cosas han cambiado todo este tiempo. El hombre le pregunta si su madre pudo seguir adelante junto a alguien más y esto provoca muchos nervios en Adam quien decide correr al baño para intentar calmarse. Mientras tanto su padre echa un vistazo a la habitación de Beth descubriendo que el alien se encuentra dormido sobre ella y comprendiendo que no tiene nada más que hacer en este lugar. Y cuando Adam regresa a la sala descubre que su padre se ha vuelto a ir sin despedirse. Al otro día los chicos descubren que el distrito ha decidido cerrar las escuelas ya que los aliens se encargarán de su educación a través de los dispositivos tecnológicos. Adam se sorprende al ver que todas las ventanas del edificio están siendo selladas pero rápidamente se le ocurre usarlas como lienzo. Mientras tanto vemos que Beth pasa la mayor parte del tiempo junto a su esposo que no le permite cambiar de canal o alejarse de él. En eso suena el timbre con un paquete que el alien ha pedido especialmente para ella. Un delantal y una peluca blanca. Por suerte ella recibe la noticia de que ha sido contratada en un empleo al que él postuló hace algunos meses. Sin dudarlo se prepara para salir pero su esposo alien se opone diciéndole que él es el único proveedor y que debe actuar como una ama de casa tradicional. Pero Beth no está tan dispuesta a dejarse pisotear por lo que decide marcharse pero antes se asegura de dejar el televisor apagado. Entonces Shirley Jr. intenta encenderlo de nuevo sin poder lograrlo hasta que Marsh aparece en el momento justo para ayudarlo. Cuando todos regresan a casa se encuentran con una gran sorpresa. Resulta que el alien se refiere a Chloe y Hunter como sus hijos y que Marsh ahora luce la peluca y delantal que había comprado para Beth. Esto quiere decir que él hizo un nuevo trato con el extraterrestre para que su familia interprete sus papeles a partir de ahora. Días después nuestro protagonista continúa pintando el gran mural en la escuela a pesar de que llueve. Truene, orre y la apague y su familia parece estar más unida que nunca. Mientras tanto Chloe lo observa a escondidas y cada vez se preocupa más por la situación actual entre su padre y el alien que se comporta como si fuese su esposo. Finalmente Adam termina el mural y justo en ese instante se encuentra por casualidad con el extraterrestre que ha decidido salir para explorar el mundo humano. Descubriendo que es muy diferente a lo que le muestra en su planeta. Respecto al mural le pregunta sobre su significado pero el chico le dice que tomaría mucho tiempo explicarlo y en lugar de hacerlo decide volver a casa. Al otro día el chico recibe una llamada para regresar a la escuela ya que algo raro está sucediendo. Resulta que Shirley Jr. ha llamado a su padre y a un experto de arte humano para que puedan examinar su mural. Estando allí los alien le piden a Adam darles una explicación sobre su obra así que él les cuenta que solamente quería exteriorizar la realidad humana actual. Con todos los problemas que enfrentan y como logran superarlo cada día a pesar de las adversidades. El experto le responde que sería una lástima que su talento se desperdicie en este mundo perdido. Por eso le ofrece irse a sus ciudades flotantes para vivir a la residencia de artistas con un sueldo mensual de 2 millones de dólares. Todos quedan impresionados al escucharlo y su madre lo convence de aceptar luego de leer que el contrato es real. Al poco tiempo llega el momento de despedirse de su familia y antes de poder abrazar a Chloe vemos llegar una cápsula del espacio que viene por él. Luego de un largo recorrido el chico llega a una enorme nave espacial donde se sorprende al ver que los aliens han tomado su mural y lo han modificado para parecer que los humanos son felices gracias a la intervención alienígena en la tierra. Detrás de él aparecen muchos otros seres de esta misma especie aplombiendo su talento y ahí es cuando Adam comprende que la verdadera intención de los aliens es utilizarlo como propaganda para hacerlos quedar bien con su gente. Es así como logra finalmente comprender a su padre por lo que decide cancelar el contrato y volver a casa donde es recibido por su familia. Quienes están allí para apoyarlo como siempre lo han hecho. Pero esto no logra detener a nuestro protagonista. Así que esa misma noche regresa a la escuela para hacer un nuevo mural y ahí se reencuentra con Chloe para tener una charla de arrepentimiento por todo lo que han hecho. Entonces Adam se pone manos a la obra con su nueva pintura y acepta la ayuda de su exnovia demostrándole que esta es una forma de comenzar de nuevo. Y aunque es una pintura que aún está en proceso descubrimos que está titulado como Landscape with Invisible Hands justo igual que la película. Esto fue Landscape with Invisible Hands. No olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.